de la Fuerza Aérea de República Dominicana a través del Ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa por disposición de Luisa Benader. Paulino fue recibida por el mayor general técnico de aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, acompañado del viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros Ramón Gustavo Balances Hernández, quien asistió en representación del ministro de Defensa. Así que enhorabuena, ascienden a Marileide y Paulino a segundo teniente de la Fuerza Aérea. Hasta aquí este boletín de Central de Noticias, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación. RTBB, tu televisión pública.